No me da igual, por eso quiero desplumar Quien me conoce a fondo la verdad Si no está bien, digo que no hay de rescatar Que el abusivo también puede voltear Si no me ves, las cosas están al revés Subir un tono y que pueden apagiar El cambio que es, nada lo podéis esperar Él se la lleva, yo quiero trabajar y mover Habrá pasos que se pueden ver Que el rabio no está a morir Esos que ya no quieren ver Lo de bronca, por eso ¡Lo escucho! Y me gusta, me gusta